Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal. Esta es una de las preguntas mal hechas al tarot, porque la gente suele preguntar mal al tarot. Y recibe una respuesta, y sin embargo la respuesta en vez de dar claridad produce confusión. Si tú preguntas, ¿tienes sentimientos mi ex por ti? En el tarot te dice, sí tiene sentimientos. Entonces tú a partir de eso dices, el tarot dice que mi ex tiene sentimientos. Tiene sentimientos, entonces me ama, entonces va a volver, entonces no para de pensar en mí, entonces es consciente de que quiere una relación conmigo, se imagina el futuro a mi lado, y no, no es eso. Tener sentimientos significa sentir, significa tener pensamiento y sentir. Dos personas pueden no amarse más, o quizá una no ama a la otra. La relación se rompe, quizá hasta hay odio de parte de una a la otra, pero las dos todavía tienen sentimientos. Casi en todos los casos pasa eso, entonces preguntar por los sentimientos es una pregunta mal hecha que te va a confundir. Por supuesto que hay casos donde tú dices, quiero saber si tienes sentimientos, sale sentimiento en las cartas de tarot. Pero los sentimientos, ahí tiene que ser bien explicado por el tarotista. ¿En qué consisten esos sentimientos? Los sentimientos forman parte de un amor que tiene la persona hacia ti, de una decisión de hacer las cosas bien, o simplemente siente porque has sido una persona importante, quizá sienta que tú le hayas jodido la vida, le hayas hecho daño, se alejó, pero todavía siente cosas por ti. Sí, pero tener sentimientos no significa amor, las cosas no hay que confundirlas. Por ejemplo, amor y enamoramiento no es lo mismo. Cuando una persona conoce a otra, lo primero que ocurre generalmente es un enamoramiento que dura dos, tres, cuatro meses, después viene el amor. El enamoramiento es una fascinación, tú idealizas a la otra persona. Entonces inmediatamente empiezas a pensar que se trata de una relación de amor. Entonces va al tarotista, tal persona que conocí hace un mes, siento que me ama, siento que lo amo. ¿Es así? Sí, es así, tú lo amas. Pero en un mes nadie ama a nadie, estás, digamos, idealizando a la persona. Entonces si tú vas y preguntas si hay amor de parte de la persona hacia ti, las cartas te dicen que sí, porque falla el tarotista en todo esto, porque las energías son demasiado positivas y se están malinterpretando al tarot, entonces te dicen sí. Tú no vas a entender bien que quizás lo que tú estás transitando es un enamoramiento, que luego puede transformarse en un amor, supongamos tres meses después, y tú dices que ha acertado el tarotista, me dijo que había amor. No, no había amor, había enamoramiento. Lo que pasa es que eso se transformó en amor. Cuando las personas suelen no entender esto, pasa esto, ¿no? Dicen, fui luego de conocer a mi marido actual, a una tarotista me dijo que ya me amaba, que era todo fantástico, que él pensaba el futuro a mi lado, y la tarotista la pegó. Puede ser. Pero lo más probable que una semana después de conocerte con alguien es que haya habido un enamoramiento. ¿Por qué es importante explicar esto? Porque mucha gente cree que vive una relación de amor y vive una relación de enamoramiento. Y el enamoramiento puede transformarse en amor o en nada. Entonces quizás una persona con la que tú creías que te vinculaba a un amor profundo, potente, poderoso, eran dos almas gemelas, al cabo de tres meses de conocerte, se desinteresa. Empieza a sentir que quizás te prometió muchas cosas, quizás puso mucha expectativa en la relación. Entonces la persona empieza a alejarse, a mostrarse extraña, a decir que no sabe qué quiere, que no sabe qué siente, y por último alejarse. Entonces tú no lo puedes entender. ¿Cómo? Si todos dijeron que había amor. Yo sentí amor. Lo que tú estabas experimentando era un enamoramiento. Enamoramiento no es amor. Son cosas distintas. Y tú puedes tener un enamoramiento potente, pero descubrir tres, cuatro, cinco meses después de conocer a la persona y de haber vivido este enamoramiento y de haber creído toda clase de cosas fantásticas sobre la otra persona, que ni siquiera conoces a la otra persona. que en esto hay mucha cuestión química, hay mucha cuestión biológica y por supuesto mucho movimiento de energía, pero nos cuesta ver con claridad. Entonces tú descubres que no conoces a la persona, que quizás no quieres estar toda la vida al lado de la persona o quizás sí descubres que ahora ves a la persona como es, con lo blanco, con lo negro, con la luz, con la oscuridad, la aceptas, la acompañas en su proceso de vida y a la otra persona le pasa lo mismo y pasan al amor, que el amor es otra cosa distinta al enamoramiento. Entonces a veces la gente hace preguntas mal formuladas, recibe una respuesta. A veces el tarotista se equivoca, a veces no se interpreta bien la carta del tarot, a veces nosotros interpretamos mal lo que se nos dice. Entonces al enamoramiento le decimos amor, a los sentimientos le decimos amor, hay sentimientos, sí, entonces amor, no, eso te lo estás representando tú. Puede ser que haya sentimiento y eso forme parte de un amor o puede ser que haya sentimiento porque tú has sido alguien significativo, significativa en la vida de la persona, todavía estés conectado, la persona se conecta a ti, pero puede que el amor no esté por ningún lado. ¿Se entiende? Estas son cosas incómodas de explicar, porque la persona que idealiza que vive un enamoramiento suele no entender un video como este porque lógico se deja llevar por el enamoramiento porque la química del cuerpo está revolucionada, las hormonas están a tope, las hormonas están a tope, la persona idealiza todo, no ve la cosa como es. Entonces, este video tiene un baño de realidad. Acá tú en un video como este te das un baño de realidad y miras cómo es. Hay amor, hay amor. Pero no voy a llamar al enamoramiento amor porque es otra instancia, es otra cosa. ¿Es bonito el enamoramiento? Sí, es bonito, pero no es el amor. La pasión no es el amor. Que alguien tenga sentimientos por ti o te piense no significa que te ama. Son cosas distintas que hay que verlas con claridad porque si no cuando las personas no vemos esto con claridad nos damos después tantos golpes y sufrimos tantas desilusiones y perdemos tiempo y energía en hacer estos aprendizajes que quizá lo podríamos hacer este aprendizaje que explico yo de una manera más simple, más empática. Por lo menos a mí me ha pasado así en la vida hace 20 años, pérdida de tiempo, de energía, confusión, confundir el enamoramiento con el amor, confundir la pasión con el amor, confundir el sentir, el pensar con alguien, con amar y eso genera pérdida de tiempo, energía hasta que uno aprende. Pero cuando uno llega a aprender ya se te fueron dos años de la vida. ¿Está bien o está mal? Está bien, es lo que uno necesita quizá para sanar, para darse cuenta. Entonces hago este video respondiendo dudas, comentarios al respecto de esto. Todo lo que diga un tarotista o lo que diga el tarot hay que analizarlo, hay que pensarlo, hay que chequearlo, hay que analizar lo que uno pregunta. Si lo que uno está preguntando está preguntado de una manera clara, precisa, con inteligencia o simplemente tú preguntas de manera emocional. me quiere, piensa en mí, si piensa en mí entonces mi ego se alimenta, me siento bien y creo que hay amor. Ese es tu ego. Ese es tu ego el que necesita esas respuestas y el que necesita hacer esas preguntas. Pero tú tienes una sabiduría interior muy poderosa, una intuición muy poderosa que te tiene que guiar a hacer las preguntas de una manera más sabias para recibir respuestas sabias, para procesarlo y tomar decisiones sabias en tu vida. Si es luchar por un amor, vamos a luchar por un amor con todo, 100%. Entrega total, cuerpo, mente, energía, alma, espíritu, como usted guste decir, para adelante. Si me estoy autoengañando, toda la energía la pongo en mi vida y en un nuevo camino. Que tengan buen día y que esto sea de utilidad.